hola a todos y todas qué tal cómo están sean bienvenidos a su canal el canal de anny hábil es el canal de los recorridos ya saben que en este canal nos gusta ir a buscar liquidaciones remates ofertas y novedades y bueno venimos a copel soriana bodega hurrera walmart sams maricina moda telas y un montón de tiendas más y ahora estamos aquí en la entrada justo de prichos aquí dentro de walmart y ya saben que les he comentado en varios de mis vídeos que antes de a la entrada de prichos están estos anaqueles con los remates las ofertas o las liquidaciones fue una estrategia de aquí de esta tienda y miren ya les he mostrado tres productos en 01 que es la última rebaja este alajero siempre lo veía arriba de 90 100 pesos y miren está solo 33 pesos pensé que eso era un defecto pero no después tomé otra pieza y estaba igual miren aquí les muestro es para abrir el alajero la verdad que está súper bien vean aquí está ese tapete por 16 pesos ese tapete también está arriba de los 60 70 pesos y en su última rebaja con el 01 pues ya llegó a los 16 pesos la verdad está súper padre y miren siempre hay que venir a verificar porque o pueden estar en el precio que está como en este caso o inclusive pueden estar muchísimo más baratos chicos así que siempre vayan al verificador yo siempre voy chicas y por andar haciendo el vídeo y el recorrido y todo esto olvide llevarme mis vasos yo pensaba yo digo que son vasos son para jugo o agua estos a copitas olvide llevármelos la verdad es que estaban en una súper súper este precio estaban muy muy buen precio y olvidé llevármelos están muy bonitos están aquí para las que vivan en esta ciudad las aerocárdenas en entrada de prichos y miren chicas ya llevo lo que me voy a comprar en esta ocasión ahí lo ando cargando luego lo olvido por ahí chicas y cuando salgo digo yo traía esto y traía lo otro y ya se me olvidó lo dejé en cualquier parte como pueden ver pero pues bueno ni modo y bueno chicas miren encontré estos en cuestión de novedades llegaron esos vasitos de vidrio están llegando muchísimos de estos a que le llaman licoreras o licoreritas pequeñas están súper padres ahorita que va a haber muchísimas de creo que en este año si vamos a tener muchísimas clausuras y todo eso pues yo digo que cualquier cosa de prichos incluso este tazón de aluminio o de peltre sirve para hacer incluso el florero o no sé cosas diferentes para las clausuras para decorar los lugares habían dicho que esas pilas no iban a llegar las verdes y ya volvieron a llegar solamente hay triple a no han llegado las doble a hay muchísimos aleros también están llegando los aleros más licoreras y miren aquí ando otra vez cargando con todas mis cosas y miren aquí ya me va para otro lado y me topé con esta colección nueva ahorita les voy a mostrar el los artículos que hay miren hay desde aretes pulseras collares están muy bonitas aquí está otro miren es una cadenita ahí dice la colección chicos no lo alcanzó a leer o más bien no sé leerlo miren qué padre accesorio para el oído una ala de ángel está muy muy padre hay las que sepan pues tradúzcan nos tradúzcan nos por favor está esa frase o el nombre de esta colección también está el cepillito facial y llegaron varias cosas también para decorar las uñas como estos en cuestión de belleza llegaron estas corazoncitos relajantes ya sabes para meterlos al refrigerador y estarte los poniendo en tus ojitos para desinflamarlos y también llegaron el para las ojeras miren para desinflamar las ojeras también son súper básicos yo tengo los míos todo el tiempo en el refrigerador y llegó este miren este es un porta rastrillo está súper bien sobre todo para cuando vas de viaje lo pones el chuponcito en la pared y listo ya pones tu rastrillo están estos miren percherito son dos puede ser para la cocina miren estas también que de repente las he visto en tiendas como walmart y soriana y bodega horrera las plantillitas para los zapatos que también los he visto más caras aquí están hay brochitas para maquillaje el tarjetero para el eid o la identificación vean este para lavar las brochas yo tengo el anterior creo que lo acabo de sacar en un vídeo yo tengo el que sacaron primero este se ve interesante pero pensé que tenía chuponcito en la parte de atrás y no vean este también es un accesorio para tu celular es para perdón o para la tablet miren para que lo mantengan a paradito y también estos miren chicas yo tengo estos para las pastas la verdad que sí también sí me funcionan estas bolsitas nada más le pasan la máquina de coser por ahí y listo están súper bonitas siempre sacan bolsas bonitas pero siempre son pegadas y vean los cubos de hielo también se me hacen bien padre bueno no son cubos de hielo son alas de hielo pero están súper bonitas novedosas este rayador la verdad me llama muchísimo la atención no me lo traje en esta ocasión porque la verdad es que ya tengo bastantes opciones en casa pero este se me hace muy bonito también vean estas estoy a nada de traerme estas hojitas como de madera pero no les hallé en que las podía utilizar obviamente son para los vasos para poner los vasos en portavasos esas pinzas también me llaman mucho la atención el escurridor miren para la tarja para poner que no se vayan los residuos la cucharita miren qué linda está y miren este si funciona no como el de la colección de vaquita siento que este funciona más yo tengo uno muy similar a este para separar la yema del huevito perdón de la clara la yema de la clara y está súper práctico súper bien y miren trae ahí un alita colgando este es un dúo de cucharas y vean también llegó para poner el a las toallitas en el papel de toalla el servito haya y los servilleteros mil hace unos meses yo andaba buscando un servilletero y no lo encontré y ahora ya llegaron bien chicas pero decidí arreglar el que tenía en casa y pues ya no lo compré pero está muy bonito también ese ese diseño me agrada vean están estos paquetitos de cucharitas están súper bien por si tú tienes varios niños que mandas a la escuela y les pones lunch está bien porque pueden servir para la gelatina para el yogur para la sopita está súper padre ese paquete de cucharas y miren este de la colección flamingos que también está llegando esta colección de flamingos está teniendo bastantes cosas bonitas y miren aquí está para sujetar la toalla o para colocar la toalla en el baño estos paquetitos de palillos dentales una ocasión compré uno que tenía muchísimos y se me llenaron de moho chicas no sé por qué vean aquí está este mantelito también dice que es 3d quise ahí se me complicó agarrarlo chicas no 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 le pude ver el efecto pero pues dice que ahí es como 3d trae alitas y pajaritos y vean aquí está de la colección flamingos están estos palillos y son unos flamingos que tienen en la parte de arriba la verdad que están muy bonitos para la fruta y para todo eso esas botanas está muy bonito la verdad esos palillos me agradan vean otra cosa que llegó de la colección de la de cocina son estas cucharas para valga la redundancia para la cocina lo que no me agrada el mango está muy padre muy bonito miren llegó la redonda lo que no me agradece son como tipo aluminio o sea son muy delgadas de la parte de abajo estas están 100% recomendadas de verdad que yo me traje un paquete y le he dado muchísimo uso me encantan esos clips para cocina miren este espejito de la colección flamingo de en forma de sandía yo la pintaría la verdad la pintaría de otro color y el espejo está perfecto llegaron también estos paquetitos creo que es una colección pasada otra cosa que me llamó la atención es esta miren qué bonita pastita dental me encanta la tapita porque son de estas que puedes parar y miren están llegando un montón de estos floreritos yo les he comentado que es pero yo los veo mucho en otras en otras épocas y ahorita están llegando miren están llegando estos también eso se me hacen muchísimo más padres hay en varios colores plateado dorado tornasol y miren también estos floreritos con los mismos colores me encantan estas macetitas miren yo siempre les he dicho que si no va con ya con la decoración que tienes que la puedes pintar vean aquí están hay un montón de estos para las que les guste y los necesiten están muy bonitos recuerden que ya prichos no subió el precio aumentó dos pesitos ahora si las cosas cuestan 22 pesos para aquellas que no se habían dado cuenta ya están a 22 pesitos y miren bueno seguimos viendo vean otros que me llamaron súper muchísimo la atención son estos lo malo de aquí es que pues traen esa etiqueta y para quitárselas después siento que queda como la goma o el pegamento pero igual puedes tomar las medidas y hacerla a mandar hacer una etiqueta con el producto que tú vas a poner adentro y pegarla sobre la que está o hacerla en forma de rectángulo para cubrir toda esa etiqueta así que no se la puedes quitar había bastantes miren estaban esos dos tamaños uno creo que era de 500 mililitros y el otro no recuerdo pero pues ahí llegan captura de pantalla y miren chicas la verdad que están súper padres esas botellas me encantaron lástima que yo pues estoy reciclando bastantes aquí en casita vean en el área de mascotas llegaron esos tapetitos súper chiquitos me acuerdo que el año pasado estaban más grandes ese platito los portavasos y pues bueno chicas y chicos hemos llegado casi al final de este vídeo espero que les haya gustado muchísimo ya sabes si te gustó suscríbete comparte dale like pero sobre todo activa la campanita de notificaciones porque veo que muchas personitas vienen a ver pero no se suscriben y no le activan la campanita recuerden que tenemos un vídeo reciente de Shane por favor ven a ver las opciones que hay ahí si vas a ser madrina o vas a salir de la escuela o vas a ir a una clausura te recomiendo un atuendo que está ahí allá nos vemos